Música Cientos de trabajadores de la construcción acudieron este 3 de mayo, día de la Santa Cruz, a dar gracias al Santuario de Guadalupe de Morelia y a bendecir las cruces que por tradición son colocadas en las obras en proceso para evitar accidentes en este riesgoso oficio según la creencia religiosa. Música Las cruces son elaboradas con flores, metales y madera, principalmente todas con diseños originales, donde los albañiles con su creatividad y desempeño realizan diseños únicos. Si es una madera rescatada de una obra antigua, de ahí rescatamos la madera, la preparé y ahí la tenemos. Música Existe la creencia entre los trabajadores de la construcción de colocar una cruz en la obra para que esta no vaya a sufrir algún derrumbe y sobre todo para que no se presente algún accidente. Música Luego de ser bendecida a las cruces, los albañiles comieron corundas, platillo típico michoacano y se retiraron a continuar con su trabajo para después llevar a cabo el festejo tal como lo marca la tradición. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acuasar TV